¿Qué pasa Trolls? Muy buenas a todos, Juega Auxiliados aquí Juega Ayuda y estamos en un nuevo vídeo que se llama bizarro, o sea bizarro, 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 bizarro es todo aquello como, 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 no sé, como decirte una revoltura de algo grotesco, por así decirlo, algo, algo gracioso, no sé. Bueno, este, no sé si el juego, este, ya estaba apto para la consola SNES, porque aquí mi emulador, este, se llama bizarro, y pues como ven es este, lo mismo que el de Mario Bros, pero, viene como con una sorpresilla, miren, así es Mario, o sea, está feo. Y aquí, jajajaja Y miren como Mario se monta sobre esas, sobre esas cosas, las pollas, jajaja O sea, no, joder, que he perdido todo, jajaja Es que es gracioso No se puede, no me puedo meter Ah no, pues era en la otra, ¿verdad? Era en, no era, tampoco era esta Era en esta Jajaja Ahora, ¿esas inyecciones? Jajajaja 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 Qué gracioso Es muy gracioso todo esto, o sea, es lo mismo que Mario Bros, pero es obviamente bizarro Jajaja El post es una polla verde, jajaja Es que, ¿cómo no divertirme hacer esto? Jajajajaja Es que, no me jodas Este juego se llama bizarro con doble Z, así decía Yo no sé, aparecía en mi emulador, yo no sé si estaba Jajajaja Muy ablanca Jajajaja No sé, ¿qué Mario tiene? ¿Cara de topo? No sé A ver, vamos a seguir jugando a ver Qué sorpresas hay Porque nada más había probado apenas el primer nivel ¿Vale? Se supone que este es la florecita Pero son como Los sobrecitos de los condones esos Vale ¿Vale? Es que no sé qué es eso de lo que sale, no sé Esas plantas, no sé qué son Por así decirlo, no sé qué son Es un alien Es que es muy gracioso, es un alien Y luego, ¿qué es eso? Es que es muy gracioso, es un alien Y luego, ¿qué es eso? Es que es un alien Es que tiene risa, en serio Es que esto es demasiado bizarro, en serio O sea O sea O sea O sea O sea O sea Es que esas cosas están invisibles Y pues no me doy casi cuenta Pero bueno Eso es todo Este... todo el video Bueno, espero que les haya gustado Y bueno, ya saben que pueden dejar Su like para decir que esto les está agradando Y bueno Este... ya saben Este... live Favoritos Suscríbanse si quieren saber más de mi contenido Y... para que les llegue recientemente el video Y nos vemos Adiós 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 Y ahora vas a morir Adiós Más 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 ¡Suscríbete!